En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Después le dijo al Samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tenemos este episodio de los diez leprosos. Dice que Jesús iba en el trayecto, salen los diez leprosos. Jesús, sánanos. Recordemos un poquito cosas que ya muchas veces se nos mencionan en las misas, cuando leemos estos episodios. Es fuera de la ciudad donde tiene lugar este acontecimiento, porque los leprosos los echaban fuera de los pueblos por dos razones. Una, por una cuestión sanitaria. Imagínate, podían contagiar a los demás en un tiempo en el que la medicina no estaba tan desarrollada. Y segundo, que la lepra era considerada como un castigo de Dios. Le llamaban el látigo de Dios. Fue castigado con el látigo de Dios. Está impuro. Y ellos entendían que si estaba impuro, podía llenar de impureza a los demás. Ensuciar como a la comunidad. Entonces los echaban fuera. Eran las dos razones. Ellos van con Jesús. Y atención a lo que sucede. No es cualquier cosa. Dice, de lejos le gritaban. De lejos porque sabían que no debían acercarse. Porque lo que indicaba era que nadie debía tocar un leproso porque quedaba impuro. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Fue a gritos. Y Jesús les dice, a estos leprosos, no es como a otro, al que Jesús se le impone las manos. Porque hay que recordar que Jesús es la pureza. Él purifica lo que toca. Eso es lo que hace Jesús. Contrario a lo que ellos pensaban, de que bueno, Jesús podía quedar impuro. Pues Jesús es la pureza. Entonces, Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Dos cosas con respecto a esto. Es una orden. Por lo tanto, ellos obedecen a Jesús. Dice ahí, mientras iban de camino, quedaban limpios de la lepra. Y es que sucedía algo. Si un leproso creía estarse curando, tenía que ir con el sacerdote para que decretara la pureza. Es decir, ¿sabes qué? Ya estás limpio. Ofreces este sacrificio y ya te integras a la comunidad. Entonces, ellos todavía no están curados y obedecen a Jesús como si ya lo estuvieran. No sé si ya nos dimos cuenta de eso. Vayan y presentense a los sacerdotes. ¿Qué entienden ellos? Si voy con el sacerdote es porque ya estoy puro, ya estoy limpio, ya estoy sano. Y aún no lo estaban. Pero ellos creen. ¿Por qué? Porque obedecen a Jesús. Esto le llamamos la obediencia de la fe. La palabra de Jesús cura. La palabra del Señor sana. Entonces, cuando Él dice, vayan, ellos van. Es una orden. Y entonces ellos van. Y en el trayecto van quedando purificados. Ahora, la segunda cosa. ¿Por qué los manda con el sacerdote? Ya lo dije, sí. Creían que el sacerdote era el que dictaminaba la pureza. Pero Jesús les pudo haber dicho, ya váyanse a su casa. Están limpios. Y llama la atención esto. Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento, que son ellos, ese sacerdocio se acabó. Y en Cristo surge un nuevo sacerdocio. Entonces, ve con el sacerdote. Yo creo que esta es una orden que nos da el Señor también hoy. Cuando estamos sucios, manchados por el pecado, ve con el sacerdote. Ve, confiésale tus pecados. El Señor te va a sanar. El Señor quiere sanarte. Pero muchas veces el orgullo, la soberbia, la vanidad, nos dice, ¿y por qué voy a ir con alguien que es igual de pecador que yo? O peor. Pero es que el sacerdocio es el de Cristo. No es que ese hombre tenga un sacerdocio particular de él, que surge de su interior. No, no, no. Es Cristo que reviste al sacerdote y por eso se te perdonan los pecados. Y por eso mucha gente busca al sacerdote cuando va a salir de viaje. Deme la bendición. Cuando se siente mal, padre, deme la bendición. Porque he andado malo de esto. Y buscan la oración por sanación. Aquí la tenemos el primer jueves de cada mes. Y nos buscan para todo eso porque saben que Cristo actúa en el sacerdocio. No es la persona, sino es Cristo que está en el sacerdote. Entonces ellos obedecen con humildad. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos van obedientemente, hacen lo que Jesús les dice. Van con el sacerdote, van al templo. Encuentran al sacerdote, ya no sabemos qué les dijo, pero luego sigue la última cosa, la gratitud. Y esto es bien interesante. Es algo muy fuerte que puede pasar desapercibido. Dice que regresó solo uno de los diez. Y Jesús se decepciona. ¿Por qué no eran diez los leprosos? ¿Por qué nada más vino un samaritano? Uno que ni siquiera es de los nuestros. ¿Dónde están los otros nueve? Hay tristeza en el corazón de Jesús. Yo no sé si esto tenga que ver con datos, con estadísticas reales, por ejemplo, de la asistencia a misa. Pero puede servir este dato, que de la gente, de la población que existe, menos del 10% asiste a misa. De los bautizados, de la gente que se bautiza, será un 9% de la población bautizada católica. Yo no sé cómo anden nuestros hermanos que no son católicos, pero es decepcionante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no necesito ir a misa. Mucha gente dice, ¿para qué? Si ahí van muchos hipócritas. Y Jesús no se detiene. Si el sacerdote es hipócrita, no vayas. Si encuentras gente ahí en el templo que sea mala, porque de seguro la había, como la hay en la actualidad. Simplemente vuelve ese samaritano para darle gracias. Uno de diez. Es triste, ¿a poco no? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Qué tan agradecido y dispuesto estoy para agradecerle a Dios el domingo, día del Señor, día en que hay que darle gracias? La Eucaristía es una acción de gracias para venir y con la comunidad decirle, gracias Señor, porque me concediste esta semana y a ti te entrego los frutos de lo que realicé en la semana. Y en tu nombre inicio una semana nueva. Que Dios nos conceda el don de la gratitud con Dios y también con el hermano siempre que recibamos algo. Y yo quiero aprovechar este día para recordarles que estamos en el mes de las misiones. Traigo aquí un rosario misionero que me regalaron mis amigos, los misioneros de Guadalupe. Recordarles que tenemos que orar por las misiones, sobre todo en este mes. El Papa decretó que este mes del 2019, octubre del 2019, fuera un mes misionero extraordinario. Extraordinario por la oración, por las misiones, como la labor de misionar. Que Dios nos conceda también y que nosotros le ofrezcamos llevar la fe, compartir nuestra fe con otros hermanos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, reunirte en comunidad. Ya vienen los 46 rosarios, pero no te esperes a eso. Invita a alguien a rezar, a rezar por las misiones. Necesitamos misioneros, está muy necesitado el mundo de sacerdotes, de vocaciones, pero sobre todo los lugares de misión. Aquí en nuestras parroquias tenemos sacerdotes, hay parroquias donde no hay, hay lugares donde va el sacerdote cada año o cada dos años, porque son países muy grandes como en Brasil, en la Amazonía. En aquellos lugares cerca de Brasil, Bolivia, batallan mucho para que el sacerdote vaya, porque no hay suficientes. Recemos por las vocaciones, por las vocaciones misioneras. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.